hola a todos bienvenidos otro día más al canal hoy os traigo un mix que le he puesto de nombre cenicienta está muy de moda lo he visto por facebook lo he visto por instagram y bueno no es para hacer una copia ni hacer una recreación porque encontrar los mismos productos iba a ser muy difícil pero bueno he buscado unos gliders y he buscado unas purpurinas unos shimmers en color plateado y bueno y así pues creo yo también mi propia colección voy a hacer unas cuantas colecciones de princesas a poquito a poco os iré poniendo los vídeos en el canal a este le voy a poner cenicienta porque bueno es el que simula dijéramos el color del zapatito que lleva cenicienta y la verdad es que me quedó muy bonito simplemente usé un poquito de glitter en color plateado unos mini confeti así en color quedaban entre color tornasolado rosas verdes y bueno y le puse un poquito de acrílico crear para hacer estas mezclitas puso el acrílico de la marca es flow que no es de tanta calidad pero bueno pues para no gastar tampoco el que tengo de la marca mía secret pues bueno voy usando también estos acrílicos y así le voy dando le voy dando uso aquí como veis ya se estoy haciendo la reseña de cómo quedaría la verdad es que queda muy bonito a mí me encantó hice una cantidad más o menos de unos 10 gramos que compré hace unos meses atrás en un bazar y unos botecitos como los que me vienen los acrílicos y la verdad es que quedó muy bien y entonces a poquito a poco como os comento iré creando mi propia colección pues para tener un poquito más de variedad y uno para poder ofrecerlo también pues a las clientas o a la familia que quiera hacerse algún set así con con algún toque así pues de brillante de bueno que sea un poquito más elaborado para no ser que no sea tan sobrio y tener un poquito también de mezclitas hechas y como os digo éste lo vi por por facebook ya he visto alguna recreación por por youtube mi amiga sinores también hizo la recreación le quedó perfecto le quedó súper bonito y ajas nice también he visto por ahí que ha hecho también alguna recreación y bueno y yo pensé que por qué no tener mi propia colección ir haciendo un poquito pues eso usar todos los mix todos los 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 gliders los shimmers los confetti los bueno todo todo lo que es el tema decoración que voy comprando pues bueno iré haciendo mi propia colección y bueno y aquí como veis ya estoy encapsulando sigo encapsulando con el acrílico de la marca airflow que como os digo para aplicación no me gusta nada pero bueno para hacer así estas prácticas y estas muestrecitas pues pues también ya sabéis que aquí yo no tiro absolutamente nada entonces aquí ya le estoy dando con un poquito de top coat y ya veis el resultado la verdad es que queda súper bonito la cámara no hace justicia a lo bonito que se ve y aquí veis el botecillo pues bueno pues mira me han salido unos 10 gramos más o menos y ya tengo así pues para poner en algún set y poner algo más original así que nada aquí os dejo con la muestrecita espero que os haya gustado que me regaléis un like y nos vemos en el próximo vídeo chao